Bienvenido una vez más al canal de Video Marketing Viral, te saluda tu amigo Ronald Vásquez y continuando con el curso de Microsoft Word, en esta ocasión aprenderás como usar las opciones de copiar y pegar en un documento de Word, a la vez también te mostraré como usar las opciones de mover y deshacer, todas estas son opciones básicas que siempre usarás al momento de redactar cualquier documento y a continuación te enseñaré como usarlas, pero antes de empezar, si es la primera vez que ingresas a mi canal, te invito a suscribirte, es gratis, de esa forma recibirás los nuevos tutoriales y cursos que publicaré en mi canal, ahora si, sin más preámbulo, empecemos. Y en este momento ya me encuentro en Microsoft Word, he abierto el documento, cualquier documento, y vamos a ver algunos ejemplos de como copiar, pegar, mover y deshacer, por ejemplo, si deseo copiar parte del texto, seleccionas el texto, primeramente seleccionas y ahora haces clic con el botón derecho encima de esa parte seleccionada, entonces haces clic en la opción copiar, fíjate, dice copiar, después de eso te vas a la parte donde deseas pegar dicho texto o lo que hayas copiado y ahora nuevamente haces clic con el botón derecho del mago en esa parte y presiona la opción pegar y fíjate, ahí se pegó esa parte, ese texto, lo mismo también se aplica para cualquier objeto que quieras copiar, por ejemplo, esta imagen y situándote encima de la imagen haces clic con el botón derecho del mago y nuevamente en este menú seleccionas copiar, después de eso te vas a la parte de tu documento donde deseas pegar dicho objeto y nuevamente botón derecho del mago y presionas pegar y como ves ahí está el objeto, en este caso era una imagen y voy a arrastrar, voy a colocar esa imagen en la ubicación que quiera, por cierto existe una forma más rápida de copiar y pegar cualquier cosa, simplemente seleccionas la parte que deseas copiar y ahora vas a presionar la siguiente combinación de teclas que es control más C en tu teclado, lo acabo de presionar y ahora te ubicas en la parte donde deseas pegar dicho texto u objeto y presionas control V y como ves de esa forma al usar esa combinación de teclas he podido copiar y pegar de forma más rápida, por cierto y tú puedes presionar control más V cuantas veces quieras, fíjate voy a presionar tres veces y como ves tres veces se copió dicho texto que fue lo último que habíamos copiado, seleccionado, seguidamente aprendamos cómo funciona la opción de cortar la cual básicamente te permitirá mover un texto o cualquier objeto de tu documento, entonces por ejemplo voy a seleccionar parte del documento, por ejemplo esto, seleccionas nuevamente el texto o el objeto que quieras cortar, que quieras mover y ahora situándote en esa parte seleccionada, haces clic con el botón derecho del mouse y en este menú haces clic en la primera opción llamada cortar y fíjate lo que va a pasar cuando haga clic, automáticamente ese párrafo, ese objeto desaparecerá de esa parte y ahora te ubicas en la parte donde deseas pegar dicho objeto, me voy aquí al final de mi documento o en la parte donde tú quieras y voy a pegar, botón derecho del mouse y haces clic en pegar y fíjate ahí está ese texto, el cual como dije he movido de donde estaba a esta parte y lo mismo también podrás hacer para cortar imágenes o cualquier otra cosa, por ejemplo esta imagen la seleccionas, haces clic en ella, presionas el botón derecho del mouse estando encima de la imagen y ahora haces clic en cortar y fíjate la imagen desapareció y ahora te ubicas en la parte de tu documento donde deseas mover, donde deseas pegar ese objeto y nuevamente botón derecho del mouse y presionas pegar y ahí está el objeto como ves en este caso se puso en el mismo lugar pero tú puedes arrastrarlo y colocarlo en la parte donde tú deseas por cierto y la combinación de teclas rápidas que te permitirá cortar un texto u objeto es control más x fíjate, por ejemplo toda esta parte lo voy a cortar, selecciono esos párrafos y presiono control más x en mi teclado de esa forma se ha quitado eso y me voy al final, por ejemplo aquí y presiono control más b y de esa forma acabo de pegar, acabo de mover dichos párrafos pero supongamos que me equivoqué y no deseaba mover dichos párrafos, dicho texto a esta parte entonces presiona la combinación de teclas control más z, repito presionas control más z de esa forma deshace la última acción que hayas realizado la presiono y fíjate ya no se muestra dicho texto entonces debes de ubicarte ahora en la parte donde deseas pegar dicho texto en este caso me sitúo más adelante o en la parte donde tú quieras y presiono ahora control más b y fíjate ahí está ahora dicho objeto, dicho texto que había cortado así mismo si tú presionas varias veces la combinación de control más z irá deshaciendo las acciones anteriores es decir regresará tu documento como estaba antes y para que me entiendas lo voy a hacer voy a presionar una vez control más z pero ahora lo voy a volver a presionar y fíjate me muestra ahora este texto, este párrafo como estaba antes es decir antes de moverlo ha regresado a su normalidad como estaba antes de moverlo, es decir los cambios que realizamos después que viste que realicé ahora se ha deshecho, por lo cual si en algún momento te equivocas simplemente presiona control más z para ir regresando a las acciones anteriores tal como estaba tu documento antes de realizar ciertas acciones y como ves es muy sencillo de realizar entonces estas opciones que hemos revisado en este tutorial que serán muy útiles tal como hemos visto que ha sido copiar, pegar, cortar y deshacer gracias por la atención y nos vemos en el siguiente tutorial de este curso antes que te vayas no olvides de suscribirte si todavía no lo haces es totalmente gratis de esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré así mismo te agradecería que compartas este video con tus amigos me ayudará muchísimo a seguir creciendo y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto la responderé nos vemos en un próximo video mi nombre es Ronald Vásquez mi nombre es Ronald Vásquez